Faltan menos de 100 días para los Juegos Olímpicos de París, en Francia. Y si bien no tiene que ver con el deporte local, por supuesto que para los amantes del deporte nos apasiona cuando llegan esta clase de eventos. Bueno, estarán arrancando los Juegos Olímpicos el próximo 26 de julio y se extenderán hasta el próximo 11 de agosto. Faltan un poco más de dos meses para los Juegos y por supuesto que se renueva la ilusión para todos los argentinos. Esta vez sin presencia de San Carlino. Obviamente que lo de Tokio había sido una muy, pero muy linda excepción. Alexis Heberer no pudo conseguir la clasificación en tiro deportivo más allá de que tuvo instancias para poder clasificar. Y lo más importante para Alexis es que siempre se mantiene en la elite y eso es lo importante para un deportista de San Carlino que además es muy humilde. Alexis lo ves en la calle y no te das cuenta de que ha sido un deportista olímpico, ni más ni menos. Y Antonella Fortuna que es jugadora de las Panteras tampoco podrá ir a los Juegos Olímpicos porque las Panteras en sí no lograron la clasificación. Estamos hablando de las chicas del volei de la selección argentina que no pudieron conseguir la clasificación a los Juegos y por eso también no estará por supuesto Antonella Fortuna. Pero de todas maneras vamos a estar alentando a toda la delegación argentina. Todavía no está confirmada la cantidad de deportistas argentinos que va a haber. Creo que por ahora son un poco más de 100. Después quizás en algún momento podemos llegar a hablar un poquito también de esto porque nos interesa. Nos interesa todo lo que tiene que ver con el deporte argentino y lo que queremos también comentar con todos ustedes. Dicho esto, vamos a hablar ahora de fútbol femenino porque esta noche tenemos actividad. Esta noche se juega la segunda fecha del campeonato de apertura de la Liga Esperanzina de fútbol femenino. Esta noche juegan argentino y central. Ambos equipos, las sabaleras y las decanas, pero juegan en canchas distintas. Unas juegan en Esperanza y las otras en San Jerónimo. Vamos a arrancar por las que están jugando en Esperanza. Las chicas de argentino que vienen de ganarle a Libertad de Nelson por 6 a 0. Esto fue hace poco más de una semana en el estadio 12 de enero. Las chicas de argentino estarán recibiendo a Mitre. Estarán recibiendo, en realidad estarán jugando ante Mitre porque, te decía, esto va a ser en Esperanza en el estadio Gualdino Maradona. En primer término estarán jugando las locales, Juventud de Esperanza frente a Sarmiento de Humboldt. Y más tarde, en segundo turno, a las 22.30. Un poquito tarde, pero bueno, así son los horarios del femenino. Argentino estará jugando ante Mitre y las dirigidas por Fabricio Martinelli. Las bicampeonas del 2024 buscarán volver a repetir una goleada como la de la semana anterior. Con ese 6 a 0 ante Libertad de Nelson, vamos a ver, juegan ante Mitre, que son debutantes en este año 2024, en esta temporada. Justamente Mitre será el rival de las chicas de Central, que no estarán jugando en Esperanza, sino que lo harán en San Jerónimo Norte. En el estadio Raúl Everard de Libertad estarán jugando las chicas de Central frente a Juventud Unida de Humboldt. Las de Central enfrentaron la primera fecha a Mitre, justamente, ahora rival de Argentino, y había sido una goleada histórica. 16 a 0 fue la victoria de Central ante Mitre en el marco de la primera fecha. Estaba buscando en mis archivos y fue la goleada más contundente de Central a lo largo de su historia en el fútbol femenino. Ya varias veces ha hecho más de 10 goles, no es la primera vez, pero 16 nunca había llegado a esa cantidad de goles. Decíamos, esta noche juegan ante Juventud de Humboldt, que es otro rival, un rival con un poco más de experiencia, así que vamos a ver cómo le va a las sabaleras. En primer término, allí en San Jerónimo, estarán jugando Libertad de San Jerónimo, justamente, ante Libertad de Nelson, clásico de libertades, el que se juega esta noche allí en San Jerónimo. Recordemos que Central y Argentino son las únicas que tienen 3 puntos en este campeonato, son las únicas que ganaron en el marco de la primera fecha. Después hay varios equipos con solamente un puntito y Mitre y Libertad de Nelson cierran el campeonato sin unidades. Noche de fútbol femenino de Liga Esperanzina esta noche, tanto en Esperanza, donde jugará Argentino, como en San Jerónimo, donde jugará Central.